Vamos a mostrarles algo único. Tal vez este sea uno de los lugares más importantes de Egipto. El centro del culto al dios Sol. Heliópolis, la cuna de los dioses. Este lugar se llama Heliópolis. Los griegos la llamaron Heliópolis, la ciudad del Sol. El nombre que le dieron los antiguos egipcios era Un. Y estaba relacionado con los trece nombres del Bajo Egipto. Parece imposible que estemos solamente a 20 kilómetros del Cairo. Visitaremos esta importante ciudad y les contaré a ustedes su historia. La historia de un lugar que es de todos nosotros. Todos podemos aprender aquí cómo fue creado el mundo. En este lugar podemos aprender mucho sobre antigüedades, sobre el rescate arqueológico. Y hoy vamos a emprender otra aventura. Una aventura arqueológica. Durante varios siglos, eruditos y científicos llevaron a cabo su trabajo en Heliópolis. Mediante sus investigaciones, hicieron importantes avances científicos y culturales. Su trabajo hizo que la gente conociera más profundamente las leyes de la naturaleza y el mundo en el que vivían. Con el tiempo, nacieron varios cultos, incluyendo el culto al sol. En Heliópolis se construyó un templo magnífico dedicado únicamente a la adoración del sol. Desgraciadamente, no queda nada de ese edificio. Sin embargo, podemos tener una idea bastante acertada de cómo era observando el templo del sol de Abu Gurab, ubicado cerca de Abusir, no muy lejos de El Cairo. No queda mucho de ese templo, situado exactamente en el centro de Heliópolis. Fue construido bajo el gobierno de Neuserre, uno de los faraones de la V dinastía. No obstante, no son los únicos restos que quedan en Egipto. El culto al sol existía incluso en el periodo predinástico, hace más de 6.000 años. El primer templo dedicado al sol se construyó en la primera dinastía hace unos 5.000 años. En este lugar, hay varios templos repartidos por la zona, pertenecientes a la época Ramésida. Aquí erigieron templos varios faraones llamados Ramsés, el segundo, el tercero, el cuarto y el décimo primero. Aquí, los sacerdotes dividieron el año en 12 meses, los meses en 30 días, y cada año en 365 días. En mi opinión, Heliópolis hizo Egipto. Los antiguos egipcios no sabían exactamente qué era el sol, y sin embargo, intuían que era el origen de la vida. Por eso veneraban todas sus manifestaciones. El dios del sol, Ra, era la divinidad principal de su panteón. Era el dios del renacimiento, y era representado de muchas formas. Al amanecer, era Kepri, en forma de escarabajo. Durante el día era Ra, un hombre con cabeza de halcón, coronada por el disco del sol. Y finalmente, en el ocaso, era Atón, con forma humana y coronado con la doble tiara. Sin embargo, los antiguos egipcios no solo estudiaban el sol, sabían dónde estaban exactamente los puntos cardinales. La pirámide de Keops es un ejemplo perfecto. Los cuatro lados del monumento están alineados con los cuatro puntos cardinales, con un error de menos de una décima de grado. El observatorio de París fue construido en 1800, y la idea era alinearlo con los puntos cardinales, pero su desviación es el doble que la de la gran pirámide. Aunque las herramientas que usaban eran muy limitadas, los antiguos egipcios ya conocían la existencia de cinco planetas de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio y Venus. También podían distinguir varias constelaciones, el Cisne, la Osa Mayor, Casiopea, Siro y, sobre todo, Orión. Hemos podido determinar una notable correspondencia entre la posición de las estrellas que forman el cinturón de Orión y las tres grandes pirámides de Gicé. Parece ser que otras pirámides corresponden a otras estrellas de la constelación. ¿Es solo una coincidencia o es parte de un mensaje que los antiguos egipcios quisieron pasarnos? Durante siglos y dinastías, el culto al sol se hizo cada vez más importante, llegando a su clímax durante el reinado de uno de los faraones más polémicos de la historia egipcia, Akenatón. Akenatón abolió el culto a los dioses en favor de un solo dios, Atón, provocando una revolución religiosa y social. Atón, el único dios, y el rey, sustituyeron la teología tebana del sol que veneraba a Amón. El sol, representado en principio como un hombre con cabeza de halcón, fue identificado entonces con un disco. Los rayos irradian de esa esfera, terminando en las manos de Ankh, que sostienen la clave de la vida, de la humanidad y de toda la creación. Pero, ¿quién era Akenatón? ¿Y por qué su figura ha sido origen de tantas contradicciones durante siglos? Es fascinante especular sobre la personalidad de Akenatón. ¿Era un genio? ¿Era un loco? ¿Era un poco de ambas cosas? No lo sabemos, pero indudablemente era un innovador. Su religión y su arte, como reflejo de la religión, eran muy originales. Especialmente durante los primeros tiempos de su reinado, Akenatón y su familia eran representados con un aspecto inusual. Tenían el rostro muy alargado, una mandíbula grande, el vientre hinchado y las extremidades curvadas. A nosotros nos parece muy extraño. Se ha discutido mucho sobre qué representan estas características. ¿Son un reflejo del auténtico aspecto de Akenatón? ¿Reflejan una deformidad congénita de algún tipo? ¿Qué condujo a que Akenatón rompiera el equilibrio de un sistema? ¿Era una lucha por el poder entre la clase religiosa? ¿O era el plan de un visionario? Había un gran conflicto entre el rey y el gobierno, los funcionarios y el sacerdocio de Amón. Sobre esa situación había una exaltación de la autoridad real a través de la valorización de su apariencia divina. La bella y poderosa Nefertiti asumió un papel prominente durante el reinado de su esposo, Akenatón. Su presencia en las ceremonias oficiales, incluso en las militares, levantó sospechas de que su papel era el de cogobernante. Pero alrededor de su figura hay muchas dudas. La más importante está relacionada con su desaparición. Parece más probable que muriera, porque no hay pruebas de que cayera en desgracia. Por otra parte, algunos eruditos creen que Smencare, un faraón que reinó entre Akenatón y Tutankamón, era Nefertiti, que asumió un papel principal, igual que hizo la reina Hatshepsut. Ella, o él, gobernaron durante un breve periodo, después de la muerte de Akenatón, con Meritatón en el papel oficial y ceremonial de gran esposa real. Aunque los faraones, a diferencia de Akenatón, no tomaban decisiones drásticas o impopulares, eran una parte muy importante de la religión del antiguo Egipto. El faraón era el enlace entre el ser humano y las esferas divinas. Como hijo del dios Sol, era la personificación de Dios en la tierra. Toda comunicación entre los dioses y los hombres fluía a través de él. La importancia religiosa de Heliópolis está unida a cómo fueron creados los dioses. Los sacerdotes de la ciudad, que sin duda eran los miembros más importantes de la sociedad, crearon la leyenda de que las divinidades principales habían nacido en la ciudad del Sol. Así es como nació la llamada Eneada heliopolitana que reunía a las nueve divinidades y que, de acuerdo con las teorías locales de la cosmogonía, crearon el mundo. La civilización faraónica que ustedes conocen empezó en este lugar. El dios del mal celebró una fiesta aquí e hizo un bello sarcófago. Invitó a Osiris, que se sentó en el sarcófago. Lo cerraron y lo lanzaron al mar. Ese sarcófago se convirtió en el pilar del palacio del rey de Biblos, Líbano. Isis lloró por su hijo y esposo y de sus lágrimas nació el río Nilo y fue a Biblos y se llevó el pilar. Con su magia devolvió la vida a Osiris, copuló con él y tuvo un hijo. Horus nació de la unión entre Isis y Osiris. El dios con cabeza de halcón fue concebido y criado por Isis con el único objetivo de vengar a Osiris. Cuando Horus fue adulto, atacó a Aset, que reaccionó sacándole un ojo. Al final de una cruenta batalla, Horus resultó ganador. El dios Thoth recuperó su ojo, lo purificó y lo colocó en su cuenca. La religión egipcia atribuye grandes poderes mágicos al ojo de Horus. Entre otras cosas, protege contra la enfermedad y devuelve la vida a los difuntos. En los ritos de momificación, el ojo de Horus se colocaba sobre la incisión por la que los embalsamadores sacaban los órganos internos. Los sacerdotes de Heliópolis creían que Horus, el dios del cielo, no podía ser el primer dios por encima de Ra, dios del sol, y por tanto asociaron el uno al otro. Decidieron que el ojo del sol, el derecho, pertenecía a Ra, y el de la luna, el izquierdo, pertenecía a Horus. Aunque Horus estaba destinado a ser rey, el culto de Heliópolis no confiaba en él. Era un dios muy joven. Después de muchos intentos, Horus alcanzó lo que merecía por ley, gracias a las artes mágicas de su madre, Isis, y el poder de su padre, Osiris. De hecho, Osiris amenazó a los otros dioses con terribles desgracias si no admitían que su hijo Horus fuera coronado. Un monumento vinculado al culto del sol ha sido durante siglos el símbolo de la antigua civilización egipcia, el obelisco. Símbolo de Ra, dios del sol, en la época de la reforma religiosa de Akhenatón, se creía que era un rayo de sol que se había convertido en piedra. La palabra obelisco procede del griego y sin duda no es una palabra egipcia, porque en egipcio se le llamaba benben, o teken, que significa brocheta pequeña. Los griegos y los romanos le pusieron nombre a ese impresionante monumento que satíricamente comparaban con una pequeña brocheta en la que los egipcios asaban carne para sus dioses. Entre los escasos restos de la antigua Heliópolis también hay un obelisco levantado por Senusret I, segundo faraón de la XII dinastía. El monumento fue instalado en el año 1940 a.C. mide algo más de 20 metros de altura y no es particularmente impresionante. Sin embargo, tiene una característica que lo hace único. Es el obelisco más antiguo del mundo. Pero, ¿cómo construían los obeliscos? Se han elaborado muchas teorías sobre las técnicas utilizadas. El descubrimiento del gran obelisco incompleto en Asuán fue de gran ayuda. El bloque, de 42 por 4 metros, habría sido, de haberse terminado, el obelisco más grande del mundo. No se completó debido a las fracturas que se produjeron cuando lo retiraron de las rocas que lo rodeaban. Para extraer los bloques, los antiguos egipcios extraían las rocas de los lados calentándolas y enfriándolas luego con agua. Cuando alcanzaban la vena compacta, cavaban unas zanjas laterales. Entonces podían extraer el bloque. Levantar un obelisco era una operación muy complicada, especialmente porque se arriesgaban a que se partiera por la mitad. El primer paso era colocar un pedestal de granito en el suelo. A ambos lados se construían dos bancales creando una especie de embudo. El hueco entre los dos bancales se llenaba de arena. Entonces el obelisco se deslizaba sobre uno de los bancales y se colocaba sobre la arena que se extraía lentamente. Una vez retirada esta, el obelisco bajaba y se situaba sobre el pedestal. Cuando estaba totalmente vertical quitaban los bancales. El trabajo estaba terminado. El obelisco estaba de pie. Me complace poder hablarles de la ciudad de Heliópolis y sus símbolos. Mientras estamos ante el obelisco del jardín de Bóboli de Florencia, que pueden ver detrás de mí. No fue hallado en Florencia, sino en Roma. El obelisco fue adquirido por un miembro de la familia Medici y lo colocaron en su villa romana, que ahora alberga la Academia Francesa. Y estuvo allí hasta que los Medici se marcharon de Roma y se llevaron consigo este importante monumento que erigieron en los jardines de Bóboli. La fecha de construcción de este obelisco se remonta al reinado de Ramsés II, cuyo nombre y epitetos están grabados en la parte superior del obelisco, donde se le llama Amado del Dios Atón y Señor de Heliópolis. Y por eso no tenemos dudas sobre su origen. Otros obeliscos también tuvieron origen en Heliópolis. Dos obeliscos gemelos, erigidos por Thutmosis III, gobernante de la XIII dinastía y conocidos como las Agujas de Cleopatra, fueron separados. Uno ha estado en el Paseo Victoria Embankment de Londres desde 1819 y el otro se erigió en Central Park, Nueva York, en 1881. Otros dos obeliscos, que originalmente estaban frente al Templo del Sol, se encuentran ahora en Roma. El obelisco Flaminio, que está en la Piazza del Pópolo, fue construido bajo el reinado de Ramsés II y su hijo Merentá, y el otro, llamado el Obelisco Solar, se halla en la Piazza Montecitorio y fue construido por orden de Epsamético II, faraón de la XXVI dinastía. Aunque estos monumentos son característicos de Egipto, en Roma es donde hay más obeliscos. Durante las guerras se retiraron trece. Los emperadores romanos y los papas deseaban tenerlos en la ciudad eterna como símbolo de su poder. En Egipto sólo quedan ocho, principalmente en Luxor y Karnak. El sol tenía gran relevancia en la antigua cultura egipcia y estaba conectado con muchos aspectos diferentes de la naturaleza. Ra, en sus manifestaciones terrenales, se reencarnaba en muchos animales. El más importante de ellos era el ave fénix. El ave fénix, que en Heliópolis acompaña al culto del sol, representa la resurrección y en cierta forma es equivalente al dios Osiris, que prometía la resurrección después de la muerte. A veces, Heliópolis recibía la visita del ave fénix, su ave sagrada, que se posaba en el Ben-Ben, una piedra con forma de pirámide, y era venerado en el templo del fénix desde las primeras dinastías. Parece ser que su forma fue la que inspiró las pirámides y los obeliscos. Esta piedra era tan sagrada y tenía tal importancia religiosa que los sacerdotes de Heliópolis la trasladaron cerca de la colina creada por Num, donde Atón, creador del universo, dio vida a las divinidades de la Eneada. El origen de la piedra sigue siendo un misterio. Según algunas leyendas, la piedra original era un meteorito que cayó en la tierra. ¿Es un bulo destinado a dar un aspecto sagrado a esta leyenda o una historia verdadera? Heliópolis llegó a la cumbre de su gloria hace más de 4.500 años, durante el Antiguo Reino. Pero, ¿qué veían quienes la visitaban por primera vez? Es un lugar de estudio, la primera universidad de la Tierra. La sociedad estaba rígidamente estructurada. Los sacerdotes ostentaban el poder que casi era ilimitado. Además de dirigir el culto, los sacerdotes de Heliópolis eran astrónomos, responsables de seguir los movimientos de los cuerpos celestes y redactar el calendario de fiestas. El sumo sacerdote de Heliópolis era miembro de la alta sociedad, muy bien considerado por sus conocimientos y responsabilidades. En Heliópolis se construyeron muchos templos dedicados a las divinidades y ese es el motivo de que la ciudad creciera tanto. La gran calidad de algunos monumentos que han sobrevivido nos da idea de que la ciudad era extraordinariamente bella. A un kilómetro del obelisco de Senusret I encontramos una columna hallada entre unas casas en 1980. Las inscripciones y los jeroglíficos nos suministran una importante información. La columna pertenecía a un templo levantado por Merentá, sucesor de Ramsés II. Tiene grabadas una serie de números que indican cuántos extranjeros había en la época del reinado del faraón. Las escenas que algunos expertos creen que representan a los judíos huyendo de Egipto son también de gran interés. Hace menos de un año se descubrieron accidentalmente los restos de un templo tan grande como los de Luxor y Karnak y tan importante según los expertos. Lo más sorprendente es que encontramos las primeras evidencias que demuestran que el templo se remonta al reinado de Akenatón. El nombre de Akenatón está escrito en signos jeroglíficos y también el de su bella esposa Nefertiti. Su nombre está escrito en una piedra que llamamos Talatat. En árabe Talatat significa tres y ese es el estilo de los bloques con los que se construyó el templo de Akenatón. Esto puede probar que Akenatón no solo construyó templos en Namarna como se creía antes sino que lo hizo en muchos lugares. En una de las áreas más importantes construyó su templo en el lugar del dios Sol. Quería demostrar que Atón posterior al dios Sol era el más importante. El segundo templo construido aquí era el de Ramsés II. Esta es la gran planta del templo que encontramos la planta principal del templo y este es el bello pedestal de una estatua en cuyo cartucho aparece el nombre de Ramsés II y arriba pueden ver la inscripción que demuestra que Ramsés II construyó este templo para sí mismo como sumo sacerdote del culto al dios Sol. Te honramos a ti cuando te levantas sobre tu horizonte como Ra donde se haya la verdad. Tú navegas por el cielo y cada rostro que te mira cuando viajas se oculta de tu fuerza. te muestras por la mañana y por la noche todos los días. No es difícil hacer hallazgos sorprendentes en los suburbios de El Cairo como es el caso de una de las tumbas más hermosas descubiertas en los últimos años que también se descubrió accidentalmente. pertenece a un hombre cuyo nombre era Banahsi y era Nubio porque ya saben ustedes que Nubia gobernó Egipto durante la XXV dinastía una dinastía anterior a la época de esta tumba porque esta tumba se remonta a la XXVI dinastía al reinado de un rey llamado Pestmatic cuyo nombre está escrito en los caroglíficos como Nefer Ibra esta tumba es pequeña pero hay inscripciones del libro de los muertos el libro que explica el viaje hacia la vida después de la muerte en muchas escenas vemos a Geper el escarabajo dentro del disco del sol representando al dios sol y Banahsi conducido por el dios Tod y el dios Rahorakti se dirige en un bote en busca de la inmortalidad pero el lugar más hermoso y la escena más hermosa es la que está en el techo es la diosa Nut la diosa del cielo está sujetando al cielo con sus manos cada inscripción los colores los jeroglíficos nos cuentan la historia de la búsqueda de la inmortalidad Nut es la diosa egipcia del nacimiento y da la bienvenida a los muertos hermana y esposa de Geb dios de la tierra Nut es la diosa del cielo los egipcios la representaban en posición arqueada sobre su esposo separada por el aire Shu es la madre de todas las estrellas y según el mito las daba a luz todas las noches y a la mañana siguiente se las comía la posición la posición que adopta la diosa simboliza su poder sobre el sol y la luna a menudo se la representaba del mismo modo en los sarcófagos que a su vez simbolizaban el vientre de Nut se suponía que los difuntos nacerían nuevamente saliendo del cuerpo de Nut la ciudad antigua una de las más grandes y más importantes de toda la historia egipcia se oculta bajo la expansión incontrolada de los suburbios de El Cairo eso hace muy difícil excavar en busca de cualquier tesoro que todavía se halle bajo tierra esta es la excavación más difícil que se pueda hacer la llamamos arqueología de rescate recientemente hemos descubierto una tumba bajo una casa teníamos que sacar la tumba pero no queríamos destruir la casa no queremos perjudicar a nadie al lado de este templo hay edificios de cinco o seis pisos debajo de todas esas casas hay muchos tesoros escondidos debajo tenemos que rescatar esos tesoros pero sin poner en peligro a la gente es la excavación más difícil pero la más interesante porque cada día encuentras evidencias para reconstruir la historia de la zona el centro del dios sol de Ra de Ra de Ra Gracias por ver el video. Creo el mundo de un monte, el dios Atón salió de ese monte, y solo había agua, el monte estaba en medio del agua, y el dios salió del monte para crear el mundo. De sí mismo hizo un dios, Gep, el dios de la tierra, y la diosa Nut, la diosa del cielo. Estos dos dioses tuvieron dos hijos, Tefnut, la diosa del rocío, y el dios del aire, Shu. Se casaron y tuvieron cuatro hijos, Isis y Osiris, Set y Neftis. Set era malvado y Osiris era bueno. Isis era su dama fiel. Así es como nació Egipto, de este lugar. Así nació la civilización, la civilización faraónica que conocemos. Empezó en este lugar. El dios malvado celebró una fiesta aquí e hizo un bello sarcófago. Invitó a Osiris, que se sentó en el sarcófago. Lo cerraron y lo lanzaron al mar. Ese sarcófago se convirtió en el pilar del palacio del rey de Biblos, en Líbano. Isis lloró por su hijo y esposo, y de sus lágrimas nació el río Nilo. Y fue a Biblos, y se llevó el pilar, y con su magia devolvió la vida a Osiris, copuló con él y tuvo un hijo. Pero el dios malvado cortó a Osiris en catorce pedazos y los esparció por todo el Cairo. Los lugares donde estaban esos catorce pedazos se indicaron con jeroglíficos. Se llaman per-usir, que significa lugar de Osiris. Cada lugar tenía un pedazo del cuerpo de Osiris. Akenatón, conocido como el faraón hereje, vivió durante el nuevo reino, la época dorada de Egipto. Subió al trono como Amenhotep IV. Su nombre honraba a Amón, que era el rey de los dioses. Sin embargo, cambió su nombre por el de Akenatón, en honor del dios a quien veneraba por encima de todos los demás. Atón, que era el disco del sol. Artísticamente, Atón es representado como un círculo cuyos rayos se expanden para dar la vida a Akenatón y a su familia, incluyendo a la bella reina Nefertiti. Akenatón estaba totalmente consagrado a la adoración de Atón e incluso construyó una nueva ciudad dedicada enteramente a su culto, Telel Amarna. A finales de su reinado, Akenatón ordenó que fueran cerrados los templos de otros dioses y que se borraran sus nombres de todos los monumentos. Esta prescripción fue especialmente dura con el dios Amón, que había sido el rey de los dioses. Con estas acciones, Akenatón se convirtió en el primer monoteísta de la historia del mundo. También le dio fama de hereje. La revolución religiosa de Akenatón no duró mucho tiempo. Poco después de su muerte, su sucesor, que probablemente fue su hijo Tutankamón, reabrió los templos de Amón y de los otros dioses que habían sido abandonados en Telelamarna. Otros faraones posteriores ordenaron que el nombre de Akenatón fuera retirado de todos los monumentos e incluso que fuera borrado de la historia. Afortunadamente, no lo consiguieron totalmente y quedaron bastantes vestigios, especialmente en Telelamarna, donde hay mucho material para saber de este interesante faraón. Era un fetiche sagrado venerado en la ciudad de Heliópolis. Representaba la colina que emergió de las aguas primigenias, el Nun, y donde vivía Akenatón. Es posible que fuera el prototipo para algunos monumentos, por ejemplo las pirámides y las capillas donde se veneraban las estatuas. Debido a su desaparición, no se sabe con certeza la forma original, pero la mayoría de expertos están de acuerdo en que era parecida a la piedra que remata los obeliscos, el piramidión. la piedra que remata los obeliscos. 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 Tal vez esta sea la tumba más bella que puedan ver. Vamos a entrar en una tumba que, aunque vengan a Egipto, no podrán visitar. Vamos a mostrarles algo único, algo que solo pueden conocer, ver y contemplar gracias a este vídeo. Conocemos las tumbas del Valle de los Reyes, las tumbas perdidas de Tebas. Las tumbas en Saqqara. Pero es increíble que entre las casas del centro del Cairo se encuentre la tumba más bella recientemente descubierta en Egipto. y voy a llevársela a su casa para que la contemplen. Es pequeña, pero única. Pertenece a un hombre cuyo nombre era Banaxi. Y era Nubio. Porque ya saben ustedes que Nubia gobernó Egipto durante la XXV dinastía. Una dinastía anterior a la época de esta tumba. Porque esta tumba se remonta a la XXVI dinastía. Al reinado de un rey llamado Pestmatic, cuyo nombre está escrito en los jeroglíficos como Nefer Ibra. La historia del descubrimiento es asombrosa. Y nos demuestra que esta zona es importante. Los abogados del Cairo compraron este trozo de tierra. Pagaron 50 millones de libras egipcias, unos 8 millones de euros. Excavamos el sitio antes para entregarles el terreno. Y bajo tierra encontramos esta tumba. Cuando vi la tumba dije, no vamos a entregar este terreno a los abogados. Y les pagamos 50 millones de libras egipcias. Nos quedamos con el terreno y aquí es donde traemos las cosas que descubrimos bajo las casas. Como ven, en el terreno hay muchos sarcófagos, muchos ataúdes, inscripciones, estatuas. Lo hemos convertido en el Museo Abierto de Heliópolis. Pero lo más hermoso es la tumba de Banajsi. Este enubio ostentaba un título importante. Era quien llevaba el sello real del rey. La XXVI dinastía fue un periodo muy importante porque los egipcios regresaron al arte egipcio, al arte del antiguo reino, al arte del nuevo reino. Y esta tumba es pequeña. Pero hay inscripciones del Libro de los Muertos. El libro que explica el viaje hacia la vida después de la muerte. En muchas escenas vemos a Geper, el escarabajo, dentro del disco del sol, representando al dios sol. Y Banajsi, conducido por el dios Thoth y el dios Ra-Horakti, se dirige en un bote en busca de la inmortalidad. Pero el lugar más hermoso y la escena más hermosa es la que está en el techo. Es la diosa Nut, la diosa del cielo. Está sujetando el cielo con sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!